El viernes comienza la campaña en medios de comunicación de los partidos. El viernes comienza la propaganda en medios de comunicación. La propaganda electoral. Porque ya la campaña empezó antes. Rápidamente, sáquenme de la duda y el detalle. ¿Qué pueden y qué no pueden hacer en cuanto a campaña y a propaganda electoral en medios? Todo lo que está prohibido en cuanto a discriminación, todo lo que está prohibido en cuanto a denigración de los candidatos. Esta es una campaña que debe estar orientada. Propaganda anónima está prohibida. Está prohibida. Van a ser rigurosos en ese sentido. Es que también es el medio el que ahora está vigilando que se cumplan esos preceptos. No solamente es el Tribunal Supremo. No solamente son los tribunales departamentales. Sino que ha hecho el partido. Ha llevado su pauta al medio. Y el medio con el partido hace la evaluación y publica. Entonces el medio también el que está jugando un rol ahora de armonizar estos conceptos. Ya no es un tema aislado. El medio ya no puede decir, ah, sabe que yo recibí esto y lo publiqué. No. El medio también conoce las prohibiciones y el medio de alguna manera modula a que no se incurran en las mismas. ¿Hay límites de tiempo también? También. Establecidos. Bien. Mi última, rapidísimo. ¿Han determinado algo con relación? Tengo un teorío que el Partido Demócrata Cristiano ya ha presentado en Cochabamba oficialmente. Tiene los visitantes.